Cerebros de emergencia, como los llaman ellos, son el centro para captar los delitos, este es conocido como el C4, ubicado en la capital del país. Tiene un bolso negro, tiene un bolso negro ahí en la mano. Articulando esfuerzos para blindarse contra el crimen, una de las localidades que se une en el centro de comando, control, comunicaciones y cómputo es la localidad de Engativá, quienes conectaron 388 cámaras de videovigilancia, las cuales quedarán sincronizadas en el C4 de la policía. Es un proceso paulatino, en donde empezamos priorizando esos puntos estratégicos, sabemos que tenemos entornos escolares que cubrir, tenemos Transmilenio, vías principales y también esos puntos críticos, en donde hay mayor denuncia ciudadana, es allí en donde realizamos la priorización. Una gran inversión con la que el control y monitoreo de alta tecnología con que están dotados estos equipos, permiten la interacción de la información entre ellos. Esto se ha visto reflejado en una inversión por parte de la administración distrital de la Secretaría de Seguridad de 73 mil millones de pesos, hemos contado con la colaboración de las alcaldías locales. Cerca de 3.600 cámaras de videovigilancia que hoy funcionan en la capital del país, velan por la seguridad de propios y visitantes. La meta es instalar 5 mil al cierre de este año. Ese, ese es, ese, ahí con la medida de seguridad cuadrante 49, requíselo bien.